Música Detrás del número 704, en el séptimo piso del Hotel Castelar, se encuentra la habitación en donde vivió por seis meses Federico García Lorca, una de las figuras más importantes de la literatura española del siglo XX. Este lugar forma parte de un recorrido que le realiza un homenaje al poeta. ¿Qué año vino a Buenos Aires y por qué? Vino en 1933, iba a hacer la presentación de su obra y finalmente se quedó por seis meses dando conferencias y relacionándose con el mundo de la literatura argentina. Quedó fascinado con la ciudad de Buenos Aires, con sus monumentos, con los edificios. De hecho se relacionó con la noche e iba conociendo distintos rincones de Buenos Aires y eso verdaderamente fue lo que lo deslumbró para poder quedarse más tiempo. Uno primero piensa que eligió el Castelar porque es un hotel que está muy cerca del Teatro Avenida. Pero te cuento que no. Hubo dos motivos que seguramente condicionaron. Aquí funcionaba la Peña El Signo, un lugar muy importante porque se reunía lo más representativo de la cultura de aquella época. Y el segundo motivo es que donde hoy funciona el Spa de Caballeros, en el segundo subsuelo, estaba lo que se llamaba Radio Stentor. Y todas las tardes Federico, antes de ir al teatro, recitaba sus poesías y era presentado como la voz gitana. Y te vas a encontrar con muchas cosas, por ejemplo, con reproducciones excelentes de sus dibujos, con fotos de su familia, de sus mejores amigos. Su estadía en la Argentina había sido positiva desde todo punto de vista, en lo social, en lo artístico. Él aquí tenía la libertad y la diversidad que le hubiera gustado tener en España. A 81 años de su primera visita a Argentina, recordamos al gran poeta español Federico García Lorca. Seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.